hola a todos mira arranca hijo de puta el primero bueno hola estamos jugando al triviador mundo asi todo repiola mientras se esta seleccionando castillo estoy jugando aca con juance bueno extendemos el imperio y estoy jugando tambien con el ale ii entre paréntesis alejo sosa hola holi holi bueno cuando se estrenó la pelicula memento 2000 bueno juance siempre pone 2000 y era 2000 juan se siempre que hay que poner años pone 2000 y era 2000 una vez que la pegaste una vez que la pegaste la andas chamuyando mucho la pongo en africa no te puedo creer que era 2000 no te puedo ganarle a el cuantos dias no repiola 2000 casi pongo 10 y le gano a los dos pero lo quería hacer en el auto vamos a ponerlo en estados unidos arrequees canadá y voy a poner una cangro en landia a la cabeza a la cabeza ¿por qué haces así? ¿por qué haces así? vamos engaño uh 2000 vamos la pupisa a ver ahora vamos vamos y piola listo meto dos otra vez y ah no la pongo acá ahí está con dos luquitas ah no falta más falta la cuarta ronda dos mil dos mil tres mirá el ganador del reto semanal es Renzo de Colombia a quien importa más ah yo no quería quería allá en en Bolivia a ver dale él uh le tenés cuál es el negro uy no no sacá eso por favor estamos estamos grabando Alejo sacá eso cuál es la capitán de China y su moneda que pasa Tokio Tokio sí Alejo sacá eso uh los rugras es piola más viejo eso uno 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 yo le dije yo le dije mero infancia lejos acá eso que estamos grabando negro sí que era re enfermita la puta que te parió ya ya está te juego a volarle porque pusiste eso repete logotipo de este estudio es un repiola claro Paramount why not vamos a repiola aguante los vengadores de Paramount claro de Paramount que no hablas como hablas siempre la concha de tu madre ah no pensé que me atacaba a mi no le jugaste a él que material está que pregunta boludo no ve cuando dicen de látex o o poli como es querés que te vaya a comprar una casita un profiláctico ah te tengo que jugar a vos Juan si no me queda otra pero no te voy a jugar al castillo todavía no en guardia cuál es el antónimo de difícil fácil qué fácil fácil con esta pregunta dos mil vamos claro florida mississippi arre que mississippi está en el norte los ángeles bueno arre que los ángeles no es un estado estuve re flasheando vale vení vale vas a jugar a él y si por bolivia en qué país se encuentra en bolivia bolivia en a partir de qué año que no era obligatorio usar el cinturón de seguridad en qué hora dos mil todos bien agarraste mantuviste bolivia a él sí no cómo estáis afando no, repiola coco para mí el coco perro lo que pasa bueno siguiente es cleopatra 2000 Y bueno, para todos les cuento Que viste que a Monzón le decimos Juanchisito ¿Quién lo inventó, Juanchisito? El Ale 2 O el Ale I I Alejo Sosa, sí señores Me inventó él El castor a picarlo, va Qué rico Un respiro 50.000 2.000 ¿Qué pasó? ¿Qué? Loco, se están recagando palos entre ustedes ¿Y que le pregunte qué? Yo me estoy haciendo al todizo Lládate Dale, él Dale, vení Gil ¿Qué frutos se utiliza para abrancar las uñas? Ay No sé Son las 3 y media Ay, ni idea No te puse Si está ninguno de los 3 es porque es ninguno de los 3 Bueno, jugále a Juanse que no está Le tiro al castillo No, no, recorro No, le tiro a este que vale 400 A ver Total no va a contestar En qué momento saluda En qué momento saluda Ah, re fácil Ah, respondió ¿Qué? No, no estaba Estuso de un triángulo isósceles y los otros dos triángulos La concha de... ¡Dios! Matemática y la puta que lo parió No tiene el ángulo obtuso de un triángulo isósceles y los otros... Ah, 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 ah No, 120 Ah, bueno, qué sé yo Me puse nervioso Uh, ronda final, ¿ya? Y bueno, eh Voy a jugar a un castillo Le voy a jugar al de alejo porque me rompió la bola Joder, se llama el León de Madagascar ¡Ay, no sé! Alex ¡Ay, no! ¡Ay, Alex! Teléfono ¿En qué año aparecen por primera vez en el mercado? 2000 1960 No, no, no hablen en Facebook 1890 Repiola ¿Qué material? Las tablas de skinboard ¿Qué es skinboard? Metal Fracilina Entonces es mierda con metal Fracilina No sé, fibra de plomo No, fibra de vidrio Bueno Te dejé una torrecita menos Él El El compañero Sancho Lanza Por apurado Por apurado ¿Cuántos células hay en un huevo? Tipos De células 2000 ¿Y cuántos tipos de células hay, pelotudo? Una ¿Cuántas existen? No me respiro la We are the champion Los Rolling Stones No 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 Alejo se reó muy yo ¿Qué no? ¿Está ahí? No 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 Se le cayó, se le cayó, se le taró la compu No 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 Sin hablar Debe estar remuerto el saco Alejo ¿Se desmayó? Sí Arre que está Ya sé, está jugando pero no sé qué onda con Agapa, la mina es en nada No, silueta de dos personas Aún Arre que está Son dos minas Bueno, dos personas, dos minas Ay, debe ser Ay, dice yo no soy No No Pero Tudo Pensé que era como Un mal enfermo ¿Cuál es el nombre del heredero de la corona del reino de España? Juan Carlos Ah Ah, no, Felipe Ah, Juan Carlos del rey que está ahora Sifragio universal en Francia Bueno, es una banda ¿Es un sufragio universal acá? Oh, mil Bueno, con la muerte Arejo Bueno, igual le regané, boludo ¿Cuántas puntas? ¿Cuántas va a tener? Cuatro Son Son enfermos ¿Ustedes? No hay gané Les paso el trapo, amigo Chao Les paso el trapito Bueno, me parece que Se retiran ¿Eh? ¿Qué no? Así que bueno, nos vamos a ir despidiendo Un saludo para todos Y un saludo para vos, Juance Para vos, Ale Chao Bueno, nos vemos la próxima Chao